Fue asignado por la Secretaría de Educación Departamental como rector del Colegio Nacional José Eusebio Caro, el docente Luis Alfredo Moreno Bonilla, quien asegura tener grandes expectativas para asumir la rectoría del plantel educativo. Con mucha satisfacción de ver el apoyo unánime de los coordinadores, que ahora con Juan Carlos, quien estuvo encargado de la rectoría, y el resto de compañeros, han tenido una positiva aceptación de mi presencia. Me llamó la atención poderosamente también el apoyo de todos los administrativos, de servicios generales, y en especial de los docentes de todas las sedes. Son 130 docentes que hay en la institución educativa y cuatro coordinadores, con los cuales podemos trabajar de una manera eficaz, porque ya se multiplica la colaboración entre todos. Trabajar con responsabilidad por el bienestar de la comunidad estudiantil es el objetivo principal de Moreno Bonilla. Hay unas cuestiones que hemos encontrado en el Colegio Caro, en lo que tiene que ver con la cobertura estudiantil, porque el número de estudiantes, la solicitud de estudiantes ha crecido, y el número máximo que podemos nosotros albergar en las aulas es de 36 estudiantes. Con la colaboración el año pasado de la Alcaldía Municipal y del Departamento Norte de Santander, se adecuaron algunos salones, pero no son suficientes. Todavía hay un bloque que está sellado en la institución porque está en peligro de derrumbarse. Todo ese trabajo lo hemos hablado ya. Vamos a terminar de hablar apenas que la Secretaría de Educación del Departamento se posesione, la doctora Laura Cáceres, y hablar luego con el gobernador para que haya, ya con el alcalde, incluso le comentamos esa situación, y está presto a colaborarnos. Esperemos que el gobernador empiece a trabajar con la Secretaría de Educación, doña Laura, para arreglar la situación que se está presentando en el colegio. Por lo tanto, se busca lograr un trabajo responsable con el cual se logren grandes proyectos que permitan una mejor calidad de educación para la comunidad estudiantil de este importante colegio, el municipio de Ocaña.